Música Hola, oficial inauguración de la temporada del recadentado Hoy, curiosamente, es ese día en donde normalmente sí nos gusta lo mismo de ayer Es más, yo conozco un lugar en la Ciudad de México en donde venden tortas de bacalao todo el año Y entonces, fíjense, la torta de bacalao de un día cuesta, voy a poner, 30 pesos Pero la de dos días cuesta 35 y la de tres días cuesta 40 y así sucesivamente Así de famoso es el recalentado El problema es que nada más con la comida de Navidad nos gusta el recalentado Es cierto, ¿verdad? Nos gusta el recalentado un montón de cosas y por eso las cosas no cambian Normalmente en Navidad comemos siempre lo mismo De hecho, hoy tuve una plática con mi mamá y le estaba diciendo Híjole, ¿cómo me gustaría comer otra cosa que no fuera recalentado? Y se me quedó viendo así con cara de ¡Juad! Y normalmente, en nuestra fe, es exactamente igual Nosotros tenemos cosas cómodas, vamos a misa, vamos a la iglesia Oramos de una manera, cerramos los ojos, levantamos la mano, qué sé yo Y es el recalentado, no es más que pan con lo mismo Cuando nuestra relación con Dios difícil, hoy celebramos el nacimiento de Jesús Hoy celebramos que las cosas a partir de hoy van a ser diferentes Porque ya no estamos condenados a morir por nuestro pecado Sino estamos condenados a la bendición A la abundancia Y a la salvación Estamos seguros de que tendremos lugar a la diestra del Padre A partir de hoy son las cosas diferentes Y la Biblia dice, mira que yo hago cosa nueva todos los días Pero nos gusta el recalentado Nos gusta pan con lo mismo Es más, nos gusta quemadito Uno de los secretos de tener una buena relación con Dios Tiene que ver con el hecho de que estemos dispuestos a las cosas nuevas Piensa esto que dice Dice lo que es pan con lo mismo La gente suele decir Da Vive todos los días como si fueran el último ¿Y sabe qué? Si nosotros vivimos todos los días como si fueran el último Siempre vamos a tener algo de que arrepentirnos Siempre vamos a tener algo que no hicimos Siempre vamos a tener un remordimiento Mi pastor de una manera muy sabia dice Vive todos los días como si fueran el primero Porque si vivimos todos los días como si fueran el primero Siempre vamos a ser sorprendidos por algo Siempre vamos a descubrir cosas nuevas Siempre vamos a vivir de una manera mejor Vive tus días como si fueran algo nuevo No tenemos por qué comer del recalentado Por rico que sea el recalentado de Navidad Estoy hablando del recalentado de la fe Por favor no me malentienda Yo también como rico recalentado ¿Para qué le parecería si cada año inventáramos algo nuevo para comer? ¿Qué le parecería si todos los días dejáramos que una nueva palabra se manifestara en nosotros? ¿Qué le parecería si Dios tuviera esa oportunidad de hacerse Dios de una manera nueva Y renovada todos los días en nosotros? Así que queridos amigos Se los quiero dejar de tarea y los quiero invitar a meditar en esto Porque hay veces que, como dice la pastora Coquita Martínez Lo físico tipifica lo espiritual Habemos quienes vivimos del recalentado Y seguimos comiendo lo mismo de ayer y de antier y de anteayer Y queremos que eso funcione Cuando no hay una fórmula en la fe La fórmula perfecta en la fe es dejar que Dios haga cosas nuevas donde nunca las había hecho Entonces, mis queridos amigos Se los quiero no dejar de tarea Porque no es algo que tengan que hacer una vez Es algo que tenemos que adoptar como una nueva manera de vivir Tenemos que levantarnos todos los días con la expectativa De qué es lo que Dios nos va a hablar esa mañana Y de qué es lo que Dios va a hacer ese día Y qué es lo viejo que vamos a dejar atrás Porque de eso se trata Que todos los días dejemos algo viejo atrás Eso es lo que Dios pretende con nosotros Dejemos que Dios nos sorprende Dejemos que Dios nos hable cosas nuevas Me acuerdo que alguna vez le dije a un amigo Dios te habla, sí ¿Y qué te dice? Que me ama Y yo dije, ¿en serio creen que Dios desgastaría o desaprovecharía su voz En decirnos que nos ama cuando envió a su hijo A morir por nosotros en la cruz Y cuando nos dijo de la manera más sublime cuánto nos amaba Dios tiene cosas nuevas y absolutamente increíbles Para nosotros Dejen que Dios llene su entendimiento de profecía De nuevos entendimientos De cosas asombrosas que van a suceder solamente porque las creamos Yo los quiero bendecir Y en este 25 de diciembre Les quiero pedir Que permitan que Dios haga cosas nuevas No se atrevan a vivir del recalentado Que Dios los obliga Hasta pronto